Aquí se construye el primero de los tres parques fotovoltaicos de los que dispondrá la provincia de Santispíritus. A un 70% de ejecución se encuentra la etapa de movimiento de tierra. Una vez concluida iniciará la construcción civil que abarca 11 inversores y las estructuras socio-administrativas, todo con fecha de terminación para el 20 de diciembre. Este que está ubicado en Cabayuán, el otro que se encuentra ubicado, que ya comenzamos en Tuinucú, y el tercer parque que ya se buscó la ubicación en el municipio de Jatibonico. Estos tres parques van a generar alrededor de 63 megawatts. Una vez concluida la etapa de construcción civil, todo estará listo para iniciar la instalación de los paneles solares y sus estructuras. Cada uno de estos parques fotovoltaicos tendrá una capacidad de generación de 21 megawatts, una tecnología que convierte la luz solar en energía eléctrica. Los recursos deben entrar al país a finales de enero, principio de febrero, y nosotros deberíamos concluir todo lo que es la parte del montaje de las mesas y los paneles sobre julio, agosto del 2025. Los constructores espirituanos laboran comprometidos con la importancia de esta obra para el país. Se suma la búsqueda de alternativas para superar el impacto del cerco económico en la maquinaria que interviene en este tipo de obras. Contamos con el 85% de la maquinaria. Lo más que nos golpea es el tema de la adquisición de los neumáticos y baterías. La sustitución de combustibles fósiles por energías renovables forma parte de las prioridades de Cuba en el cambio de la matriz energética. Desde Santispíritus, Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Canal Cubano de Noticias.